Hola Peti, necesito tu opinión sobre... A ver, es medio largo esto, ¿eh? Atención. Eh, no lo leí, eh. No lo leí antes. Es más, tenía alguna... Atención. ...alguno chivo para meter, pero... A ver. Hola Peti, necesito tu opinión sobre una situación que estoy pasando. Punto. Y seguido. Conocí a un chico hace un mes y medio. En ese tiempo nos hemos visto dos veces. Es poco para un mes y medio. Eso aclaro yo. Punto. Y seguido. Él es separado hace cuatro meses. Ayer estábamos juntos. Y lo llamó la ex. Ella no acepta la separación. Y le preguntó si él estaba con alguien. Y él dijo que sí. Y lo que sigue en este mensaje... ...nos lo va a contar... ...la chica a la cual vamos a llamar en este momento. Llama. Llama. A ver. Ahí vamos. Son feos esos momentos. ¿Le pasó alguna vez estar con alguien y que llame la ex... ...preguntando si estás con alguien? ¿A mí? Sí. No, yo... Un día voy a escribir un libro. Un día voy a escribir el libro. Usted está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de 9. Ahí vamos otra vez. Hola. Hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Qué pasa? Decime. Nada. Lo que dice en el mensaje. ¿Estás saliendo con un tipo que se separó hace cuatro meses? Sí. ¿Y solamente saliste dos veces? Sí, porque... ...el está medio complicado por el tema del trabajo y los estudios. Sí. Y yo también estudio el trabajo. Sí. Y ya nos vemos cuando tenemos tiempos libres ambos. Bueno, está bien, eso sí. Está bien. No habla mal de ninguno de los dos que se hayan visto poco. No, no. Las relaciones son así. Se van acomodando con el tiempo. Ayer cuando estaban juntos y llamó la ex, ¿estaban en una situación muy íntima? No, no. ¿Todavía no tuvieron intimidad? Atención. Sí, sí. Ah. Sí. Bien. Sí. Está bien, eso no estamos juzgando a nadie, al contrario. Y ella ya... ¿Vos qué esperabas que dijera él? No pensé que le iba a decir que estaba con alguien. Fue honesto, ¿no? Él dice que él no le quiere mentir, que no puede mentirle. Sí. Que él necesita decirle la verdad para que ella entienda que... Para no darle este... Sí, sí. Como te voy a decir. Para no darle ninguna oportunidad de que piense que él va a volver. Exactamente. Sí, sí. ¿Son casados ellos? No, no, no. Pero es una relación de 10 años. Ah, bien. Una relación formal y seria. A ver, ¿verdad? Sí. ¿A vos te gustó que le dijera que sí, que está con alguien? No, le dije que no tendría que haberle dicho que estaba con él. Ah, bueno. ¿Por qué no? No sé. Fue lo primero que se me salió. Bien. ¿Vos sos separada también? Sí. ¿Y a vos te llama tu ex? No. ¿No? Atención. Por suerte, no. Se fue la mierda. Sí. Atención. ¿Te incomodó el momento? Un poco incómodo puede ser, ¿no? Sí. O sea, no es que me moleste, digo. Yo sabía que ella lo llamaba y ella a veces inventa cosas para que él vaya al apartamento, que se le rompió algo. ¿Tienen hijos? No. Bien. ¿Ellos no tienen hijos en común? No. No, no. Bien. ¿Y ella le inventa cosas como que se le rompió algo en el apartamento? Sí, para que él vaya. ¿Para ahí? ¿Él va? Sí, pero, o sea, la esquiva. La esquiva lo que más puede, no es esquivarle. Bueno, pero, a ver, si fue honesto con su ex mujer, imaginemos que también es honesto con vos y te dice, sí, voy a la casa de ella, pero no pasa nada. Sí, me dice, sí, que está, que ha ido, que fue una vez que ella lo llamó para eso, para arreglar algo que se había roto, y incluso me dijo, dice, algo que lo podía haber arreglado ella. Sí. Este, y está. ¿Y cuál es la pregunta que terminaba tu mensaje? Que qué hago, si digo o si me hago a un lado. ¿Y por qué te vas a hacer a un lado? Si queda claro que él no quiere volver con la mujer. Y bueno, pero no sé. ¿Qué es lo que te hace repensar de hacerte a un lado? No sé, es algo que se me ocurrió, no sé. ¿Olfateás que puede ella seducirlo otra vez? No. No porque él me dejó muy en claro que él no quiere y que se lo deja a ella en claro también que no va a volver con ella. Él me dijo que él la quería mucho como por la persona que ella es, pero no como para tener una relación. No como para tener una relación. Atención. Como para volver con ella, ¿no? Y bueno, salieron y se vieron solamente dos veces. Sí. Eh, solamente... Pero es únicamente por cuestión de tiempo. De tiempo, de laburo. De los dos, claro. No, pero... ¿Lo llama continuamente? No. ¿Pero lo llama? Sí, lo llama. Porque ella está como que depresiva y que no entiende que por qué se separaron, porque ella no hizo nada como para separarse. Sí. Y él es consciente de que no es culpa de ella. Él dice que él se quiso separar porque ella no sentía más nada. O sea, no quería estar con alguien si no hay sentimientos, como dice él. Sabés que hay varios mensajes, ¿no? Este dice, la insegura es ella. Si no, él no hubiera tenido esa reacción. Tenemos que hacer algo. Pero también uno puede pensar... Atención. Que él le dice que está con alguien para generarle celos y para que ella haga cosas como para... Que él vea que quiere realmente recuperar... Atención. ...esa relación. O no. O muy entreverado. Atención. ¿Te cagé? ¿Te confundí? Sí. Hola. No entendí que yo soy la insegura. No, para nada. Bueno, no. Un oyente dice que podés ser vos la insegura porque... Si no, él no hubiera tenido esa reacción de decirle, sí, estoy con alguien. Atención. No, yo insegura no. Yo sé lo que yo quiero. Pero por otro lado, también podemos suponer que él le dijo que sí, que está con otra, para que ella tome el toro por las altas, como se dice habitualmente, y trate de, con fortaleza, recuperar la relación. Puede haber un doble juego de él. Ay, lo que se me acaba de ocurrir. No sé, la verdad que no sé. Entonces, quédate escuchando. Toma los pensamientos presenta... En la vida siempre tenés dos opciones. Arriba, abajo, izquierda, derecha, peñarol, nacional, todos, todas, todes. Dos opciones. Odiar, amar, sí, no, afuera, adentro. Está en vos decidir qué opción tomar. No sé. Dos opciones. Una, tenés que elegir ahora. O es blanco o es negro. Dos opciones. Dos. Con nuestra amiga en línea que ni siquiera le pregunté cómo se llama. ¿Cómo te llamás? Fernando. ¿Cómo? Fernando. Fernandita. No tuve una historia con una Fernanda una vez. Hoy estoy... Hoy estoy así, remember, remember, remember time. Sí. Fer, quédate en línea porque la audiencia te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Dos opciones. Si hacerte a un lado o seguir adelante. Por diferentes motivos la audiencia va a opinar. Sí. Puede ser muy temprano que él hace poco que se separó. Tiene que esperar un poco, volver más tarde. Puede quedarse y arrancar con todo. La audiencia al 2-402-101-9. Una opción. Qué rico el olor a limones hay, eh. Sí. Sí. Al 2-402. Pará, 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 pará. Graciela. Una opción. No. Pará. Está bien que se mete en toda la pará. Dos opciones. Una opción. Una opción si fuera comunismo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No sé qué opinará la audiencia. Hola. Hola, Peti. ¿Cómo estás? Hola. ¿Quién sos? Claudia. ¿Qué haces, Claudita? Trabajando. Bueno. ¿A qué hora salís? A las 7. Fernanda, ¿estás ahí? Sí. Claudia te habla. Hola, Fernanda. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. Me alegro. Bueno, te puedo decir que por experiencia, la ex de mi marido actual, llamaba a las 10 de la noche para que le fuera a arreglar el calefón. Uy, ya. ¿Y? Hasta que un día yo agarré el teléfono y le dije que estaba conmigo y que no iba a ir nada. ¿Qué? ¿Y? Y se terminó ahí y yo seguí. Tenés que seguir esa relación. Claudia. ¿Por qué crees que tu marido iba igual a arreglarle el calefón? Por sus hijas. ¿Eh? Por sus hijas. Ay, entendí mal. Entendí mal. Pegan el palo. Entendí cualquier cosa. Te juro que no puedo creer que lo diga la... Sí. Atención. No, está bien. Por las hijas, claro. La mujer es más cruel que el hombre en ese sentido, ¿no? Correcto. Estamos de acuerdo que la mujer es más bicho en ese sentido cuando... Sí, somos más perversas. Perversas, totalmente. Sí, señor. Es hora de que nos levantemos todos con las antorchas. Claudia. Sí, sí. Fernanda, entonces, está recién comenzando. ¿No te parece que tiene que frenarse un poco? No, no. Ella tiene que seguir con su relación y que la psíquica esta entienda que se terminó el matrimonio y que él no quiere nada con ella. Sí. Porque si fuera otro, la negaba y no decía que estaba con alguien. Pará, ¿vos creés que tiene que decirle al chico que se ponga los pantalones? Exacto. No tienen hijo, no tienen nada. La relación se terminó. ¿Para qué este nieto lo llama para que les vaya a arreglar cosas? Él es un tarado. ¿Para qué va? No, no, pará. Fernanda, le estás diciendo tarado a tu chico. Sí. ¿Entendiste, Fernanda? Entendiste, sí, sí, sí. Está bien, la que calla otorga. Gracias, Claudia. Fernanda, tenemos un voto a favor de que siga la relación. ¿Está claro? Sí. Bien. Pero que cada vez que llame... A ver, ¿entendiste el concepto? Sí. Sí. Que cada vez que llame la ex, tenés que agarrar vos el teléfono. Sí. ¿Entendés? No sé si lo voy a hacer. Pará, vamos a probar. Júgatela. Suena el teléfono. Yo voy a ser de la ex. ¿Cómo se llama la ex? No importa, Claudia. No importa. Sí, vos agarrás el teléfono y decís hola. Hola. Ah, hola. ¿Me pasás con Luis? No, mirá, él está ocupado en este momento. Porque se me rompió el calefón en casa y quería que venga. Y bueno, te paso el número de un técnico, llamás al técnico porque él no va a ir. Pará, ¿y vos quién sos? La mujer. No, pasame con Luis. No, no te voy a pasar con él. ¿Pero la mujer soy yo? Yo soy. No, no. Pasame que me tiene que venir a calentar la caldera. No, no. No estuvo mal. No, no estuvo mal. No estuvo mal. Estaba pensando en Fernández. Hola. Hola, licenciado. Hola, ¿quién sos? Verónica, licenciado. Hola. Todas, bichos. ¿Cómo? No somos todas bichos. No, yo no dije todas. No, 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 no. Lo dijo anteriormente que las mujeres somos bichos. Sí, pero no todas. No, no, no. No, no todas. Pero, a ver. Metió todas. Que meta gracielitas es una cosa, pero... No, no, un momento. ¿A las otras? No. No, me refiero a que... Claudita dijo que son más perversas. Sí. Algunas, como hombres. Hay de todo en esta vida. No, no, cuando se... No, 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 mi amor. Yo entiendo, hay hombres perversos, malignos, hay mujeres perversas y malignas. Pero cuando se trata de tener hijas y ponerlas de rehén, son las mujeres más perversas que los hombres. Esto es un tema polémico y que podríamos... Atención. Yo lamento de esos hombres que están en esa situación, porque soy defensora de esos hombres, porque jamás pondría a mis hijos en esa situación. Muy bien, entonces nos vamos a llevar un muy bien, porque yo soy defensor de las mujeres en esa situación también. Deciste la mujer que utiliza a los niños como rehénes. Lo desisto. Muy bien. Estamos juntos en esta lucha. Agarrémonos de la mano. Agarrémonos. Agarrémonos. Vero, también tuve una chica de ella. No, a mí no. No, pero... Estoy así. Le mando un beso a Vero. Gracias. No, 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 amor. Vero, contanos. No, ella tiene que seguir con él. Fer, ¿estás ahí? Sí. Vos tenés que seguir con él, dejá él. Que la otra se reviente. Sí, el que se fue fue él. El que está buscando es ella. Él se pone en tu lugar. Se pone como compañero tuyo. Sí. No se está insegura de ninguna manera. No. Y si adelante tuyo no le contestó, le dijo estoy con alguien, se puso en su primer lugar. Que no vayas y que no vayas a la casa por más del mundo. Ah, pero bueno, ¿y entonces qué tiene que hacer si él quiere ir? Decirle, mirá, no me gusta eso. Bien. Sí, de frente de mano, no me gusta. ¿Está? No, esta cosa no me gusta. No va conmigo. ¿Entendiste, Fernanda? Sí. Sí. Tenés que seguir. Aparte, no tienen hijos. Si tuvieran hijos, tienen una unión. Y es totalmente entendible que sea. Pero si no tienen hijos, ni siquiera un perro que los una, ya está. Vos por su lado y yo por el mío se terminó. Si no te pones así, fuiste. ¿Cómo? ¿Cómo hay que ponerse? Firme. ¿Vos tenés perro? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Marido? No. ¿Cómo? ¿Acariciás al perro? Es lindo. Es uno que quiero. Es lindo. ¿Dorme contigo? No, 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 no. Los carros por acá. En el jardín. En el jardín, por favor. Sí, sí. No, no, no me gustan los bichos adentro de la casa. Basta con una pareja si tenés pareja. ¿Cómo? ¿Quién te calienta los pies en invierno? La bolsa de agua caliente. ¡Fernanda! Vas a tener que seguir, Fer, ¿eh? Bueno. ¡Hola! Hola, ¿quién sos? Romina. Hola, Romina. ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Bien. Romina, ¿escuchaste la historia de Fernanda? No, no lo pude escuchar bien. Bueno, esto es así. Está saliendo con un tipo que se ha separado hace cuatro veces. Se vieron solamente dos veces nada más, pero por un tema laboral. O de tiempos, pero ya se conocen. ¡Longadu! Y viene bien el tema. Sí. El tema es que cada vez que está, o no cada vez, pero cuando está con ella, llama a la ex-mujer. Esas cosas pasan, Pepi. ¿Vos sos ex? No. Yo soy actual, soy la novia, pero pasó con la ex. ¿Te llamaba constantemente? Le mandaba mensajes constantemente. Sí. ¿Y estando con vos? Estando conmigo. ¿Y lo hacía ir a la casa? No. Pero sí le mandaba fotos estando embarazada. ¿Cómo? ¿Estando embarazada quién? ¿Vos? No, ella, de otro. Ah, ella quedó embarazada de otro tipo. Sí. ¿Y le mandaba fotos embarazada a tu pareja? Sí. ¿Con qué intenciones? Con la intención de volver a tener la familia que tenía. ¡Ay, la pucha! ¿Pero con ella embarazada de otro? ¿Cómo? Sí. ¿Y tu marido, tu pareja, qué decía en ese momento? Y por un momento no me quiso contar. Pero obviamente que me enteré. ¿Qué? Sí, sí, por suerte. ¡Ay, la pucha! ¿Qué le decimos Romina a Fernanda? ¿Tiene que dejar la relación porque la ex llama constantemente o qué? Y en realidad tendría que ponerle los puntos a la ex, explicarle la situación. ¿Ella o él? Ella, a él y a la ex. Ah, bueno. ¿Fernanda estás capacitada para esto? No, hablarlo con él, sí. Con ella creo que no me corresponde a mí hablarlo. ¿Qué hacemos? Romina, ¿qué hacemos? Yo pasé por la misma situación y tuve que enfrentar las dos partes. Y por ahora voy bastantes años. Vos decís que si ella no aparece en acción, ella va a seguir insistiendo. Sí. Y le va a mandar fotitos. Seguramente. Muy embarazada. Perdón, si una ex te manda fotos, tenés que contarle a la actual o a la actual pareja. Mirá, me mandó fotos. Son cosas que antes no pasaban. Porque no había celulares que teníamos cámara, idiota. Pausa. Luego de la pausa se viene Posada al 101-7. Ahora sí, eh. Posada al 101-7. Luego de la pausa, el sorteo. Fin de semana en Posada del siglo XIX en Salto. Turismo termal. Desde cualquier parte del país podés participar. Cuanto más mensajes envíes, más chances tenés. Posada al 101-7. Luego de la pausa, el sorteo. Y también podés poner Telefunken al 101-7, porque se viene el sorteo 18-30. Mano ya al 101-9. Mano ya al 101-9. Al 2-400-8-2-3-5. Griste su deseo para este fin de semana, que incluye saludos para el Día del Amigo, que será mañana. Telefunken al 101-7.